¿Qué es el partido de San Martín de Tucumán? ¿Qué es el partido de San Martín? ¿Qué es el partido de San Martín de Tucumán? ¿Qué es el partido de San Martín de Tucumán? ¿Qué es el partido de San Martín? ¿Qué es el partido de San Martín de Tucumán? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Feliz, contento, porque después de mucho tiempo se puede volver a nuestra casa y bueno, con la mejor expectativa como siempre, siempre es lindo volver a casa, digamos. Facu, ¿recordás el último partido en condiciones locales de San Martín? Ciudadela estaba repleta. ¿Recordás el partido contra quién fue? Contra Chacarita. No fue muy bueno el resultado, pero bueno, era el último partido local, digamos. ¿Cómo lo ves al equipo, Facu? Me gusta. Falta afinar un poquitito en la delantera nomás, pero me gusta, digamos. Me gusta cómo lo plantean los partidos. Y bueno, escala que volvamos a la racha del gol. Albeca, cuando a esta casa decimos todos, es hora de jugar a mi niña doble. Hace el partido de San Martín de Tucumán. ¡C участarios centros de los partidos de San Martín de Tucumán,kkeiendo de Guzmán! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, sensaciones de volver nuevamente a Ciudadela y con un triunfo. ¡Feliz! San Martín es el pueblo de Tucumán y no puedo estar de otra manera que no sea contento. Ojalá que esto sea el principio del fin, que ya la familia vuelva a la cancha, que de a poco empiece a terminarse la pandemia y sobre todo que recuperemos la felicidad. ¡Eso nada más! ¡Saludos! Pablo, Daniel Fernández para Palabra Autorizada. ¿Pensás que fue el mejor partido de San Martín a lo largo de este torneo? No. Pasa que hay partidos que vos tenés que tener en algunos momentos, lo que San Martín tuvo hoy. Es muy importante dar este primer paso de local, tratar de ganar. Nos quedan todavía tres partidos más de local y tenemos que aprovechar, ¿no? La localidad siempre es importante y obviamente con la vuelta del público creo que es un plus. Y el equipo, más allá de que en algunos momentos lo sintió, creo que lo terminó teniendo un triunfo contundente, ¿no? Contundente, práctico y eso es sumamente importante en esta etapa del torneo que nos encontramos. Bueno, ya teníamos un funcionamiento que no nos estaba alcanzando, ¿no? Creo que estuvimos superior en tres, cuatro partidos y no nos alcanzó para ganar. Y Pablo nos pidió un poco en la semana que nos olvidemos un poco del funcionamiento y que nada, que empecemos a terminar un poco más rápido la jugada. Y si se te acuerdan a jugar, Luca Diarte para Peche, Peche para mí, yo tiro un centro y nada que ver. O sea, yo no tenía que estar ahí. Pero bueno, no importan los nombres y no importan los hombres. Y nada, por suerte quedó para el animal acá que pudo hacer el gol. Marcelo. Bueno, contento, contento de que se haya dado de esa manera. Por ahí nos veníamos convirtiendo con nuestro juego. Por ahí los rivales salían a meterse atrás y nos costaba abrirlo. Así que bueno, es bueno también abrirlo de esa manera y la verdad que contento. Por la fecha 28 de Primera Nacional, San Martín venció a Gimnasia de Grima de Mendoza por tres a uno con goles de Luca González, Luca Ascano y Marcelo Estigarribia para el local. Para el visitante marcó Tomás López. Con esta victoria, el Santo se posiciona tercero en la zona A de Primera Nacional con 46 puntos a cuatro puntos del puntero que es Almirante Brón.